¡Finales! ¡Arriba los bracitos! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Palmas arriba y la mandito a los bracitos! ¡Una vuelticita, vuelticita! ¡Cinturita! ¡Canarita! ¡Cinturita! ¡Esta canción! ¡Más derechita para tu corazón! ¡Escúchalo bien! Ay corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres por esa mujer? Ay corazón Ay corazón Te enamoraste de una cualquiera Que no sabe amar Ay corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres por esa mujer? Ay corazón Te enamoraste de una cualquiera Que no sabe amar Rona Rodríguez ¡Sentando! 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 ¡Puro movimiento! ¡Tú y yo! ¡Bailando amigadito! ¡Tú y yo! ¡Lo sento amigadito! ¡Amigadito! Señorita ¡Sí! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo baila! Ay corazón Ay corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres por esa mujer? Ay corazón Te enamoraste de una cualquiera Que no sabe amar Ay corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres por esa mujer? Ay corazón ¿Por qué lloras? Ay corazón Te enamoraste de una cualquiera Que no sabe amar ¡Así! Exclusividad Lo nuevo, nuevo Y las manitos arriba Los brazos arriba Bailando, 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 bailando Bailando Yo quiero escuchar a todo el pueblo peruano ¿Cómo se llama? ¡Duruto! ¡Duruto! Porque está en el escenario ¡En el muero codo! ¡Todo decimos! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Zuma! 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 ¡Perú! ¡Zuma! ¡Zuma! ¡Perú! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Canta Rona Rodríguez! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Como siempre! ¡Sí! ¡Y ahora! Ay corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay corazón Te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Ay corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres por esa mujer? ¿Por qué lloras corazón? ¿Por qué lloras? Ay corazón Te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Ya no llores más Ya no sufres más Por esa mujer No vale la pena Ya no llores más Ya no sufres más Por esa mujer No vale la pena Y baila que baila Hey 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 Y goza que goza Eso sí Vacila para aquí Vacila para allá Vacila para aquí Y baila que baila Goza que goza Toda la noche Eso sí Vacila para aquí Vacila por allá Llegó la hora El momento Zap, zap, zapateadito Zap, 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 zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zapadito Combiné! Las ciudades en máquinas Y en ajediones Y en calcese en José AS e en públicos Y en Also Forza ¡Gracias!